Libro de Cielo La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios 22 de julio de 1899 Como la cruz vuelve al alma transparente Esta mañana mi adorable Jesús se hacía ver con una cruz de oro colgada del cuello, toda resplandeciente y que al mirarla se complacía inmensamente. De repente se ha encontrado presente el confesor y Jesús le ha dicho Los sufrimientos de los días pasados han acrecentado el resplandor a la cruz, tanto que mirándola siento mucho agrado. Después ha dirigido a mí y me ha dicho La cruz comunica tal resplandor al alma de devolverla transparente y así como cuando un objeto es transparente se le pueden dar todos los colores que se quiera Así la cruz, con su luz, da todos los lineamientos y formas más bellas que jamás se puedan imaginar No sólo por los hombres, sino también por la misma alma que los experimenta Además de esto, en un objeto transparente, enseguida se descubre el polvo, las pequeñas manchas y hasta cualquier oscurecimiento Así es la cruz. Como hace transparente al alma, enseguida le descubre los pequeños defectos las mínimas imperfecciones, tanto que no hay mano maestra más hábil que la cruz Para tener al alma preparada, para volver la digna habitación del Dios del cielo ¿Quién puede decir lo que he comprendido de la cruz y cuán envidiable es el alma que la posee? Después de esto me ha transportado fuera de mí misma y me he encontrado sobre una escalera altísima bajo la cual había un precipicio y, por añadiduría, los escalones de esta escalera eran movibles y tan estrechos que apenas se podía apoyar la punta de los pies Lo que más daba terror era el precipicio y el no poder encontrar apoyo de ningún tipo y queriéndose aferrar de los escalones, éstos se caían junto El ver que casi todas las demás personas se caían infundía escalofrío en los huesos Sin embargo, no se podía evitar el pasar por aquella escalera Entonces lo he intentado, pero en cuanto subí dos o tres escalones viendo el gran peligro que corría de caer en el abismo he comenzado a llamar a Jesús para que viniera en mi ayuda Entonces, sin saber cómo, he encontrado a Jesús junto a mí y me ha dicho Hija mía, esto que tú has visto es el camino que recorren todos los hombres en esta tierra Los escalones móviles sobre los que no pueden apoyarse para tener un sostén son los apoyos humanos, las cosas terrenas que queriéndose apoyar sobre ellas, en vez de darles una ayuda les dan un empujón para precipitarse más pronto en el infierno El medio más seguro es el caminar casi volando sin apoyarse sobre la tierra a fuerza de los propios brazos, con los ojos en sí mismos sin mirar a los demás y también teniéndolos todos atentos a mí para tener ayuda y fuerza Así se podrá fácilmente evitar el precipicio 28 de julio de 1899 La vida humana es un juego También Jesús juega Esta mañana mi adorable Jesús ha venido con un aspecto admirable y misterioso Traía en el cuello una cadena que pendía sobre todo el pecho Por una parte se veía como un arco Por la otra parte de la cadena como una aljaba llena de piedras preciosas y de gemas que era uno de los más bellos adornos al pecho de mi dulce Jesús y con una lanza en la mano Mientras estaba en este aspecto me ha dicho La vida humana es un juego Quien juega al placer, quien el dinero y quien la propia vida y tantos otros juegos que hacen También yo me deleito de jugar con las almas Pero ¿cuáles son estos juegos que hago? Son las cruces que envío Si las reciben con resignación y me lo agradecen Yo me recreo y juego con ellas complaciéndome inmensamente Recibiendo por ello gran honor y gloria Y a ellas les hago hacer grandes adquisiciones Y a ellas les hago hacer grandes adquisiciones En el acto de decir esto ha comenzado a tocarme con la lanza con el arco y con la aljaba Y todas aquellas piedras preciosas que contenía la aljaba salían y se cambiaban en tantas cruces y saetas que herían a las criaturas Algunas, pero en número muy escaso Se alegraban, las besaban y se lo agradecían Y venían a formar un juego con Jesús Otras las tomaban y se las arrojaban en la cara a Jesús O cómo quedaba afligido Y qué gran pérdida tenían esas almas Después Jesús ha agregado Esta es la sed que grité en la cruz Porque no pudiendo satisfacerla completamente entonces me complazco en apagarla en las almas de mis amados que sufren Por lo tanto, sufriendo vienes a dar alivio a mi sed Volviendo otras veces a rogarle que liberase al confesor porque sufría me ha dicho Hija mía ¿No sabes tú que la marca más noble que puedo imprimir en mis amados hijos es la cruz? 30 de julio de 1899 Sobre la caridad y sobre la estima de la palabra de Jesús Continúa casi siempre lo mismo Esta mañana Transportándome Jesús según su costumbre fuera de mí misma hemos pasado en medio de mucha gente y la mayor parte de ellas estaban atentas a juzgar las acciones de los demás sin mirar las propias y mi amado Jesús y mi amado Jesús me ha dicho El medio más seguro para ser recto con el prójimo es no mirar en absoluto lo que hacen porque mirar pensar y juzgar es lo mismo además mirando al prójimo vienes a defraudar la propia alma por lo que sucede que no es recto ni consigo mismo ni con el prójimo ni con Dios Después de esto le he dicho Mi único bien ya hace tiempo que no me has dado ni siquiera un beso y así nos hemos besado y queriéndome casi corregir ha agregado Hija mía lo que te recomiendo es conservar y estimar mis palabras porque mi palabra es eterna y santa como yo mismo y conservándola en tu corazón y aprovechándola tendrás tu santificación y por ello recibirás en recompensa un esplendor eterno producido por mi palabra haciendo de otra manera tu alma recibirá un vacío y quedarás deudora de mí 31 de julio de 1899 Sin título Jesús ha venido esta mañana pero siempre en silencio yo estaba contentísima por tener a mi tesoro Jesús porque teniéndolo a él tenía todos mis contentos al verlo comprendía muchas cosas de su belleza de su bondad y demás pero como era todo por medio de la inteligencia y por vía de comunicación intelectual por eso la boca no sabe expresar nada por eso mejor hago silencio con el cúmínio de la inteligencia